Viernes por la noche los dormo a todo trapo en mi coche Bebes una Coca-Cola, yo esquivo los baches Me mola verte siempre a mi lado Que bien me quedas, que bien nos quedamos Jugar con las gominolas hasta emborracharnos Pintémonos a besos Pintémonos a besos Miles de millones más de un billones de opciones Para que dos tontas locas se ultra enamoren De ser dos caminos extraños A elegir el postre sin preguntarnos Dos helados de dos bolas de oreo y mango Pintémonos a besos Para salir del museo Que la gente nos mire lo flipe y nos lleve sus terros Pintémonos a besos Para llenar nuestros cuerpos De tatus de saliva Capcomanías que rozan los huesos Pintar con ojos cerrados Sin salirnos a besos Estoy en un desierto Estoy en un desierto Quemándome por dentro Si el amor lleva veneno Puede que yo ya esté muerto Puede que yo ya esté muerto Puede que yo ya esté muerto Pintémonos a besos Pintémonos a besos Pintémonos a besos Para salir del museo Que la gente nos mire lo flipe Que la gente nos mire lo flipe y nos lleve sus cerebros Pintémonos a besos Para llenar nuestros cuerpos De tatus de saliva Capcomanías que rozan los huesos Pintar con ojos cerrados Sin salirnos del trazo Besar con ojos cerrados Sin salirnos de los labios Sin salirnos a besos Sin salirnos de los labios Sin salirnos a besos Pintémonos a besos Pintémonos a besos Pintémonos a besos Cuidan livros Bautada